Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ya de tocar esta noche con toda esta gente de aquí de South Beach? A toda tu gente de Argentina, Latinoamericana. ¿Qué más se ve aquí de Ariel? Básicamente, hoy lo que se celebra, vamos a decir así, es mi cumpleaños en tapas y tintos. La verdad que feliz de ver tanta gente que se acercó acá. No hay lugar para nadie y vos lo sabes bien. Así que bueno, contento, mostrando un poquito de música con mi guitarra y compartiéndolo para toda la gente. ¿Cuántos abriles se puede saber? Claro, a honra 34 y seguiré cumpliendo, seguimos con tanto. ¿Y ya tu experiencia como cantante, actor, a los 34 años, qué puedes sacar de una conclusión? No sé, yo cuando vine acá, vine con sueños muy chiquitos que fueron avanzando y creciendo a medida que yo iba avanzando. No pierdo los sueños, siempre se inventan nuevos en mi cabeza y sigo poniendo las mismas ganas que desde el principio. Este acá o este abajo, uno nunca sabe. Tratamos de seguir aprendiendo de mucha gente que me rodea, que en cierta manera es lo que a mí me hace como persona y como artista también. Uno tiene que ir aprendiendo y mejorándose. ¿Qué proyectos se vienen para el 2014? ¿Nuevo disco? ¿Proyectos de actuación? ¿Novela? ¿Cine? No, ahora me estoy preparando para que unas cuantas cosas para el año que viene. Comienzo a grabar mi nuevo videoclip que se llama Juego Cruel, que es una versión en español que hice de la canción de Chris Isaac que llamaba Wiki Games, que ahora después la voy a estar interpretando en el escenario. Y bueno, se vienen dos nominaciones que me han hecho para dos premios, unos aquí en los premios Ídolos como artista rock y en Houston para los Fox Music Awards USA que me están nominando como solista de rock. Así que contento porque estoy haciendo cositas con el rock, que es la música que amo desde que soy pequeño. Un saludo para Toby en la tele y para todos los que están mirando esta sintonía. ¡Suscríbete al canal!